Muy malas tardes mis esperadores de la segunda dimensión, ayer por la noche estaba jugando al Fortnite cuando sencillamente me aburrí, y es que yo no digo que sea un mal juego, pero es un juego que sin lugar a dudas, si lo juegas durante demasiado rato seguido, acabas hasta las narices, acabas hinchado, porque es como el Burger King de los videojuegos, acabas hartado de tonterías y estupideces, de ratas, de camperos, de bugazos que llevan desde la primera temporada sin resolverse porque la gente de Epic Games está demasiado ocupada haciendo el gilipollas, de lagazos, de que a lo mejor estás encima de una montaña apuntándole a uno que está abajo con un sniper, y de golpe por arte misteriosa de la naturaleza, te pega un lagazo y apareces 10 metros más hacia la izquierda, que no hay montaña ni hay nada, y estás cayendo para abajo en picado sin posibilidad de salvarte de ninguna manera, porque el juego va como el culo, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, no es eso lo que vamos a tratar en este vídeo, únicamente quería meteros en ambiente para que sepáis cómo fue la situación, ¿vale? La cuestión es que ya me cansé de jugar al Fortnite, apagué el Fortnite y estuve pensando, oye tío, el Kingdom Hearts, macho, hace como 16 años a lo mejor, porque yo lo jugué cuando estaba en la... porque solo estaba en la PlayStation 2, ¿vale? Hace como 16 años que no lo juego y no me lo llegué a pasar, la verdad, me faltaba muy poquito pero no me lo llegué a pasar. Me apetece jugarlo y ver si puedo volver a pasármelo, ¿no? Y dicho y hecho, tú, me puse en el store de la PlayStation 4 a mirar si habían hecho algún reversionamiento, algún remastered o alguna mierda de estas, un recode o alguna cosa así, y efectivamente habían sacado lo que viene siendo el Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 Remix, consistente en toda la parrafada que os voy a decir a continuación. Y es que para el día 28 de marzo de 2017, en motivo del decimoquinto aniversario del juego Kingdom Hearts sacado en Japón, se hizo un reversionamiento incluyendo Kingdom Hearts HD 1.5 y 2.5 Remix para la PlayStation 4. Este juego incluye 4 juegos y 2 escenas exclusivas, que la verdad que está bastante bien y tienes ahí material para 2000 horas de juego si quieres, ¿vale? En el 1.5 tenemos Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Red Shine of Memories y las 3 escenas de vídeo de Kingdom Hearts 358 Two Dice. Por su parte, en el 2.5 encontramos Kingdom Hearts 2 Final Mix, Kingdom Hearts Birth By Sleep Final Mix y las 3 escenas de vídeo Kingdom Hearts Recorded, que está, pues, bastante bien, ¿vale? El recopilatorio presenta además un pequeño cambio respecto a los lanzamientos originales, y es que los 4 títulos jugables corren a una velocidad de 60 fotogramas por segundo en HD, full, rip, se ve de puta madre, ¿vale? Algo que también hemos visto recientemente en la remesterización de Kingdom Hearts 3 Drop Distance, incluida en Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, que este ya lo tienes que comprar aparte, ¿vale? 20 eurillos o por ahí, ¿vale? Este añadido sienta como un guante si tenemos en cuenta la fluidez de la que hacen gala los combates de la saga Kingdom Hearts. Además, si dispones de PS4 Pro y una televisión compatible, podréis ver a Sora, Donald, Goofy y el resto de personajes de Disney Square Enix en resolución 4K. Vaya, que es un pepinazo, ¿vale? Han cogido el Kingdom Hearts original, que ya era un pepino de por sí, y lo han empepinado, lo han trucado, lo han chetao, lo han puesto ahí unos neones, un tubarro, un carburador del orto, un cilindro nuevo, lo han limado, le han cambiado el basculante, en fin, que lo han empepinado del todo, ¿sabes lo que te digo? Y ya está, ya está, no me enrollo más, porque realmente esto es todo lo que tenía que contaros, introductoriamente. Os dejo con el vídeo de 15 años sin jugar a Kingdom Hearts, espero que os guste, si es así, pues dejarme un like y dejarme un comentario abajo de lo que os gustaría ver referenda a estos juegos, porque es que tengo 4 juegos de Kingdom Hearts, y si veo que os mola el contenido, pues tengo mucho que subir, tengo mucho que ofrecer, ¿vale? A cuidarse y buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Que tú ya vas a cerrarlo, ¿eh? Eso no, ¿eh? Quédate a verlo hasta el final, ¿vale? Quédate a verlo hasta el final, que le pegue una paliza del carajo a los 4 notas de la islita del destino del principio, ¿vale? Seguro que en alguna ocasión has tenido que pelear con ellos si has jugado a este juego y te has frustrado probándolo 50.000 veces hasta que finalmente has conseguido ganarlos. Pues yo te ofrezco la posibilidad de ver cómo le pego una paliza a los 4 en menos de 4 minutos, a minuto por paliza. Le pego rápido, le pego lento, le pego fuerte, le pego flojo, le pego de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, en diagonal, de todas las maneras posibles. Les he descubierto una dimensión nueva para pegar hostias, ¿vale? Solo te digo eso. Quédate a verlo hasta el final, que te va a molar. Venga, ahora sí, a cuidarse. Quédate a verlo hasta el final, que te va a molar. Quédate a verlo hasta el final, que te va a molar. Quédate a verlo hasta el final, que te va a molar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿Estás llorando? Ready? Go! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Llummer! ¡Atrista! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si dos personas compartan uno, sus destinos se conviertan. Ellos permanecerán parte de la vida de los demás, no importa qué. Vamos, sé que quieres probarlo. ¿Qué estás hablando? No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Es un secreto! ¡Oh! ¡Buenos días, señoras! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!